No me mires así, no me hables así, no me emborraches de ti, ¿por qué? Y no juegues con fuego, que te vas a quemar, no te muerdas los odios, que me tientas a besar. No te pareces, no te acerques así, un centímetro más y no respondo. Hay peligro de amor, se respira en el aire y no hagas a salvarte de mí. Tentación de quererte corazón a corazón. Tentación de quererte pero al último rincón. Tentación de que un beso sea yo tu perdición. Tentación de quererte enamorarte. 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 Tentación que de un beso se ayude tu perdición Tentación